danza en la playa de aurora reyes yo seré la sirena de barro una cinta de niebla en las piernas una estrella de mar en la mano tú serás arcoiris de luna un camino de siete cristales en la luz de una curva desnuda de tu amor he de ser caracol en mi casa girando la rosa el retorno girando en tu voz tú serás una danza inocente deslizando medusas de sueño en la playa de pálida frente yo seré aquella nube callada mis cabellos azules de cielo mis pupilas caminos del agua tú serás una noche de negro terciopelo caliente los brazos constelada de peces los senos yo seré la canción olvidada levantando espirales blancuras en revuelo de líquidas alas tú serás una barca de espejos en un viaje de lunas quebradas hasta el último azul del silencio yo seré caballito marino a galope galope las olas a galope tendido el abismo tú serás un lucero diamante en el agua tus labios azules una flor de infinito en el aire